Y bueno, Chilangos, otra cosa que nos encontramos aquí en el stand de Huawei, fue uno de los robots que están, pues, precisamente conectando, este robot está dentro de las sucursales bancarias de SoftBank, este robot en lugar de que cualquier personita te diga qué trámite vienes a hacer y que es bastante incómodo, pues, el trato con las personas, ¿verdad? Básicamente, pues, literalmente, puedes apretar en su pantalla qué es lo que quieres hacer, cuánto quieres invertir y, pues, están aquí en exposición dentro del hall de Huawei en el Mobile World Congress.